Cientos de ciudadanos sevillanos han celebrado el Día del Agua con una visita a la nueva esclusa de la ciudad que se estrenará el próximo mes de abril. Antes de que se llene de agua, la Autoridad Portuaria de Sevilla ha organizado unas jornadas de puertas abiertas ahí junto al río Guadalquivir para dar a conocer el canal por el que van a pasar los buques en el futuro. Esta ha sido la mayor obra de este tipo en Europa. Comenzó en el año 2005 y su funcionamiento va a permitir servir de elevador de los barcos desde el Guadalquivir hasta la darsena comercial de Sevilla y proteger a la ciudad ante posibles inundaciones. Y en Sevilla ha comenzado el llenado de la nueva esclusa en el Guadalquivir. Esta importante infraestructura que estará operativa a principios de año permitirá, entre otras cosas, la entrada de barcos de gran envergadura al puerto sevillano y eso traerá muchas ventajas, ¿verdad Maripaz Oliver? Sí, porque la nueva esclusa multiplicará por dos la capacidad comercial del puerto hispalense. Ahora pasan por aquí 5 millones de mercancías al año, una cantidad que puede llegar a los 12 millones con la nueva infraestructura. Además, como decíamos, a partir de ahora Astilleros podrá aceptar encargos de grandes barcos, hasta ahora imposible debido a las limitaciones de espacio de la antigua esclusa. Esta mañana han visitado las obras los empresarios de Cartuja 93. La nueva esclusa sustituye a una anterior de hace 60 años y que se ha quedado pequeña y obsoleta. Permitirá la entrada al puerto de Sevilla, el único puerto fluvial de España de grandes barcos y de cruceros. Ha tardado cuatro años en construirse y su coste ha rondado los 200 millones de euros.